Dicen que el hombre cuando se casa con una mujer bonita hasta que no llega vieja, el susto no se le quita. Dicen además que aquel que lo ha picado culebra cuando ve un bejuco corre. Dicen además que la gente que ha sufrido un trauma puede quedar con estrés postraumático. Parece ser que el señor Nicolás Maduro sufre de un estrés postraumático gravísimo que lo obliga a cambiar frecuentemente de pantalones cuando le corresponde ir a actos públicos a cielo abierto. Y eso le ocurre desde hace cinco años cuando el 4 de agosto del año 2019 fue víctima de un sustico que le dieron y el señor todavía el susto no se le pasa. Por esa razón teníamos que ver la cara de Nicolás Maduro cuando decidió ir otra vez a un acto abierto después que lo pitaron hace unos días y que le gritaron Maduro coño tu madre y toda aquella cosa. Bueno el tipo tuvo que salir otra vez, tuvo que hacer terapia, tuvo que pensarlo seriamente y tuvo que decidir si iba o no iba al desfile de la Guardia Nacional. Es decir, cinco años después al mismo evento donde le pasó lo que le pasó con el dron. El señor Nicolás Maduro decidió ir al desfile de la Guardia Nacional y pasaron cosas verdaderamente sorprendentes. Pero tan sorprendentes fueron las cosas que vale la pena revisarlo. A mí de verdad me dio mucha risa. Sin embargo es necesario decir que lo que hemos visto en el desfile de la Guardia Nacional de esta semana da para reírnos muchísimo hoy de cómo Nicolás sigue hecho pupusito. De eso vamos a hablar hoy en este Fuera de Orden del lunes 7 de agosto del año 2023. Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Plomería Informativa, Criminología y Criminalística Política. Ahora eso es lo que hay. Amigos, eso es lo que hay. Eso es lo que hay porque aquí lo que hay es criminales. Gracias por estar de vuelta a su canal de YouTube favorito de actualidad política venezolana, hispanoamericana, española, colombiana, peruana, de los Estados Unidos, del mundo, pero en su idioma. Gracias por sumarse a nuestro canal, activar las notificaciones. Gracias a los que van un paso más allá, que son todas estas personas que se han conformado en comunidad en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com barra de la RAF para seguir apoyando la realización de este programa. Muchas gracias a quienes se suman a nuestra página en Facebook. Búscanos en Facebook nuestra página Daniel Lara Farías. Cuida con los estafadores. No estoy vendiendo criptomonedas. Cuidado, cuidado. Daniel Lara Farías, te saluda de nuevo hoy. Diplomero informativo, enemigo de todos. Puedo ser amigo tuyo. Si eres chavista, si eres chavista, quiero que te quedes y veas este programa porque mi objetivo en la vida es amargártela. Mi objetivo me ha puesto aquí para amargarte la vida. Chavista come gorgojo. Pobre diablo. Arrastrado, arrastrábulo. Bueno, para nada. Malo para todo. Y seguimos. Tanta emoción, tanta alegría. A quien lo pica o macagua bejúco le para el pelo, dice el famoso poema de Alberto Arbelo Torrealba, inmortalizado como Florentino y el Diablo. Una de las cuantas coplas que hay. Es necesario decir que Nicolás Maduro evidentemente sufre de un grave problema. En principio, el chavismo está acostumbrado a hacer grandes actos de masas como prueba de su control de la población. Es decir, ellos necesitan mostrar siempre una tarima con muchísima gente enfrente, acarriada de las formas que sea necesaria, pero necesitan ponerlo en pantalla. Necesitan mostrar la foto, la imagen con las calles llenas de gente. Eso es el chavismo. El chavismo es una tarima. El chavismo es un tumulto. El chavismo es un griterío. El chavismo es una organización criminal que se sirve del tumulto, que se sirve del gentío, que se sirve de la gentara, como diría mi abuela. En tal sentido, es muy difícil, es muy difícil para Nicolás Maduro afrontar sus miedos y los problemas de los esfínteres después de lo que ocurrió en el 2019 con el dronazo. Por eso, tienen que hacerle actos especiales. Fíjense lo que le pasó recientemente en el aniversario de la Batalla del Lago. Iba con el liqui-liqui blanco, bueno, y por miedo a que se convirtiera en marrón, aparte de eso, un liqui-liqui blanco, un liqui-liqui blanco para Maduro y se baja de la camioneta y le gritan, Maduro, coño de tu madre. Bueno, eso fue, el señor dijo, no, me van a manchar mi traje. O lo iba a manchar él mismo, quizás, de marrón, de toddy. Entonces, las cosas como son, las cosas como son. Lo que tenemos, evidentemente, es una situación en la cual Nicolás Maduro le tiene miedo al baño de multitudes. Y es allí donde se entra en contradicción. Pero si el chavismo requiere del tumulto, de la tarima y del gentío aglomerado acarreado, inclusive a la fuerza, para mostrar que son mayoría, pero a la vez Nicolás Maduro le tiene miedo a las multitudes, agorafobia, miedo, terror, no puedo, mamá, no puedo, Silvia, no, Silvia, no, por favor, Silita, no. ¿Cómo hacen para conciliar eso? Bueno, tienen que crearle eventos especiales, inclusive con inteligencia artificial. No, no, en serio, en serio. Aquí ha pasado de todo, amigos, aquí ha pasado de todo. Yo sinceramente me pongo a ver las cosas y yo digo, oye, vale, pero esto está, esto está particular, oíste, esto está bestia. Esto es de no contar, ya me acomodame aquí porque no me veo bien, ¿verdad? Sí me veo bien, sí me veo bien. Mira, yo te digo una cosa, aquí mientras acomodo esto. Yo creo a estas alturas que lo de Nicolás no tiene arreglo, ¿sabes? Lo de Nicolás no tiene arreglo porque de lo que estamos hablando es de un tipo que es capaz de escondérsele a su propia gente y además de eso, además de eso, llorar. Porque yo siento que Nicolás llora, o sea, que Nicolás llora antes de salir a los eventos y entonces ahí tiene Cilia que ponerse con él y decirle ya, papá, quédate tranquilo, no va a pasar nada, 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 cálmate, cálmate, papá, cálmate, papá. Yo creo que es eso. Sin embargo, bueno, cada quien puede especular, ¿no? Hace lo que yo veo en este momento. Pero vamos a ver cómo fue el evento, porque hubo una cantidad de payacerías que yo sinceramente a esta altura yo digo, bueno, pero es que estos bichos decidieron ser payasos ya directamente, ¿no? O necesitan que haya, o sea, yo llego a la conclusión escuchándolos hablar. Atención, escuchando hablar estos bichos, yo llego a la conclusión de que en realidad son actores. Porque si ponen militares de verdad, Nicolás se hace pupusito. Entonces tienen que poner actores que finjan y además de eso, con coreografía y con guión aprendido. Miren este guión, miren esto. Como lo ha dicho el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, pero también hay que destacar que hace cinco años exactamente, un día como hoy, en el acto por la conmemoración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana, los enemigos de la patria de la ultraderecha, bajo instrucciones de la Casa Blanca, planificaron el magnicidio en grado de frustración en contra del presidente constitucional Nicolás Maduro. Vemos justamente el recorrido a esta hora del presidente Nicolás Maduro. Fíjate tú, vamos a poner esto completo, mírame esto, mírame eso. El tipo va manejando, ¿no? Porque tú sabes que él es chofer, lleva a Silvia al lado y lleva 50, ¿sabes? Parece una carroza de carnaval. Eso parece una carroza de carnaval. ¿Por qué? Porque necesitan ponerle al tipo un poco de guardaespaldas alrededor para que él no sienta miedo. Y entonces, mira, tienen un tipo a la izquierda con un maletín, tienen otro tipo a la derecha con otro maletín, ¿verdad? De cosa blindada y eso para evitar que, bueno, yo creo que van a evitar muy poco porque ahí te lanzan un dron y no queda, bueno, ni la dentadura va a quedar. Pero una cosa patética, patético es esto. O sea, el tipo no se puede montar solo en un carro, en un evento abierto, porque dice, cuidado con una vaina. Entonces dicen, no, si me monto yo, ustedes van conmigo, por si acaso. Si me vienen a joder, aquí está. Entonces, ¿a quién monta? Montaba Padrino López y Hernández Dala, que es el que está detrás. Y al otro, el jalabola ese que se la pasa ahí, el guardaespaldas de él. El llanero. Jalabola. Ese jala una y engraza a la otra para que nadie más la jale. Impresionante. Y la narradora de Venezuela de Televisión, bueno, esa ya no tiene piel en el abdomen de tanto rastrearse. En este vehículo táctico 8x8, en este importante comando de la Guardia Nacional Bolivariana. Es un vehículo 8x8, o sea, ni siquiera 4x4, es 8x8, ¿verdad? Porque ellos están vueltos un 8, tratando de que Nicolás contenga el pupusito. Aunque por la cara que tienen los tipos detrás, capaz Nicolás no aguantó. Y Silvia le dice, cuidado, cuidado. Destacamos que tal día como hoy, justamente hace cinco años, se vive en Venezuela el manicidio en grado de frustración. Han intentado asesinarme el día de hoy. No fue un manicidio en grado de frustración, señora. Fue un gran, un manicidio en grado de frustrachera. La frustrachera que nos quedó cuando vimos que no lo lograron. Informar que han sido capturados parte de los autores materiales del atentado, decía el presidente Nicolás Maduro, hace justamente cinco años, un 4 de agosto del año 2018. Un Tiona a bordo del Tiona para constatar la capacidad operativa de este componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en compañía de la primera combatiente, la doctora Silvia Flores de Maduro. ¿La doctora? ¿Doctora? ¿Doctora? ¿Si Silvia Flores de Maduro? ¿Doctora? ¿Dónde la graduaron? ¿De doctora ella? ¿En la Universidad Blanquibáñez? ¿En la Universidad Ricardo Sánchez? ¿En la Universidad Estalén González? ¿En la Universidad de la Vida? ¿La doctora? ¿La doctora? El acto de jalabola, los narradores lo seleccionan entre los más jalabolas. Pero, pero, fíjate, puras actuaciones. No se pierdan esto que viene. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el sequivo. Nace en el sequivo. Independencia o nada, leales siempre. Traidores nunca. ¿Cómo hacen para prenderse toda esa vaina? O sea, los tipos... Eso es para saludarse. Eso es para saludarse. Imagínate tú. Antes uno se va a la mano. A nuestro... El sol de Venezuela. El huevo para abajo. Dame culo. Toma. Una cosa infame. Pero es interesante ver. Mira, vamos a verlo en tamaño completo. Mira el tipo. Mira ese tipo. Ese tipo y lo está apuntando a Maduro. Evidentemente ese tiene que ser un actor y unos encapuchados detrás. O sea, cuando se ha visto unos bichos encapuchados en un desfile. Esa es la última. Entonces, el tipo, ¿verdad? Para mí que es un actor. Porque el tipo da un discurso de memoria con una entonación que es evidentemente aprendida en la Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Sujo. Este tipo no es normal. Para mí que es un androide. O de repente es Winston Vallenilla disfrazado. Mira. Mi comandante en jefe, comando. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y darle parte por la agrupación de parada. Adelante. Todavía no ha empezado a hablar. O sea, el bicho lo saludó cinco veces. Después, dale buena tarde. Después que lo saluda. Dale buena tarde. Y ahora pide permiso para hablar con él. ¿Qué dirá? Presentes en estas sagradas tierras del cacique Macarao, templo del Guardia Nacional Comando, ante Dios y ante nuestro heroico pueblo venezolano, dos mil trescientos veinticinco, combatientes, revolucionarios, socialistas, humanistas y hoy, más que nunca, profundamente chavistas. Bueno, está en la tierra del glorioso Macarao, dice él. Y repite toda esa cantidad de tupedas. ¿Y ustedes escucharon? Bueno, pero imperan con eso. Garantes de la paz y el orden, en función de justicia social, fortaleciendo cada día más la unión cívico-militar, vínculo inquebrantable que nos ha permitido vencer y seguiremos venciendo las sanciones arbitrarias, terroristas e inhumanas del imperio norteamericano contra nuestra república. Siempre firmes en la lucha frontal contra los grupos estructurados de delincuencia organizada. Mira, fíjate tú, vamos a ver este bicho completo, mírame esto. Uno no sabe si este bicho es Robocop o Robo y Cop. ¿Qué vaina tan ridícula, mi compadre? O sea, yo lo que quisiera preguntar es, tú, batracio ahí disfrazado. Cuando tú eras niño, ¿tú querías hacer así? ¿Tú querías ser así cuando eras niño? ¿Te sientes satisfecho con lo que eres hoy? ¿En tu casa saben que eres eso? ¿Tus hijos saben que eres tú? Oye, qué vergüenza, esos pobres muchachos hijos tuyos, cómo se ven burlar de ellos en el colegio. Lo imagino, llegando, mira, el papá tuyo, mira, el papá de fuladito, el papá tuyo, el que estaba lleno, ja, ja, ja. Ya, yo repajúo que eres. Pero, pero, es que el tipo es a la bola, mira, mira. Contra los grupos irregulares armados fronterizos y contra todo aquel que de alguna u otra manera. De alguna u otra manera, no te lo pierdas. Porque, mira, habla mera, una cagada. Intente socavar la paz y la tranquilidad de la patria. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo a la celebración del 86to aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana, Sentinelas Permanentes de la Patria y de la Revolución Bolivariana. Bueno, ¿qué te puedo yo decir que ya tú no sepas después de escuchar esta santa tupeza en primer lugar? Los enseñarán a pedir palos frescos, los enseñarán a robar, los enseñarán a matar a que haya traficado con drogas, pero a hablar no los enseñan. Las capacidades oratorias de estos esperpentos uniformados es una cosa para llorar y para cagar a la vez. Esto es para cagar llorando. Esto es para tener una diarrea con hipo. Esto es impresionante, en primer lugar. En segundo lugar, la puesta en escena, la ridiculez. Ese poco de vainas encima ahí. ¿Cuándo ves tú tú a un Guardia Nacional vestido así en la calle? Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Es una estupidez, un estúpido. Este bicho es un estúpido. Bueno, como estúpida es toda esa parafernalia, ¿no? Pero es que los tipos van más allá, ¿no? Los tipos van más allá. Porque según entiendo, mamá lo duro, mojón con bigote, decidió darle el micrófono además. O respondió él, o le dio el micrófono al comandante de la Guardia Nacional. Yo no sé cómo fue la vaina. Vamos a ver. Dará el orden interno y el gobierno revolucionario. Fíjate. En primer lugar, según la constitución que ellos mismos le hicieron a la medida de las necesidades al chavismo, la Fuerza Armada Nacional, que no bolivariana, porque en la constitución no aparece como bolivariana, la Fuerza Armada Nacional es un organismo apolítico, apartidista, que no se puede entrometer en actividades partidistas ni políticas. Lo que quiere decir que todos esos carajos que están ahí son reos de delitos contra la nación y contra la constitución. Vamos a escuchar el discurso que da el bastardo este que dice ser comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Para que se comprenda y para que vengan y me expliquen a mí cómo es eso, que a estas lacras las van a sacar con voto. Escuchen. Con la definición estructural de las nuevas amenazas emergentes a la paz social y al desarrollo de la nación, que constituirán en adelante las bases fundamentales de la guía de planeamiento para la conducción de operaciones de orden interno, las cuales pueden ser caracterizadas en los siguientes ámbitos. En lo político, el desconocimiento del nombramiento de los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral por parte de los sectores políticos de la ultraderecha nacional e internacional con la finalidad de desligitimizar... Desligitimil... Desligimil... 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 Mili... Mili... Pá, 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 pá. Cabe ese huevo, que es lo que eres tú, chico. Perdón, porque la gente se molesta, porque yo creo que sería... Vamos a recapitular. Cabeza de verdura con gorra. Eso es lo que eres tú, hijo. Deslegitimar, batracio. Repite conmigo. Deslegitimar. Es deslegitimador que deslegitimare. Buen deslegitimidad... ¿Qué será? Hay que ponerte a hacerlo. Hay que ponerte, hay que ponerte. Pobrecito, ¿verdad? Me da cosas con él. Es el bicho. Ahora, me pregunto yo. Me pregunto yo. Él dice... Que una amenaza... En ciernes... Es la que significa... O la que él identifica... Como que sectores de la derecha van a desconocer al CNE. Y entonces yo digo... Bueno, pero... Un momento. Tú eres adivino. Tú tienes un psicoscopio. Un psicoscopio legítimo. Deslegitimado. Deslegitimizador. Para con ese psicoscopio... Determinar lo que va a hacer la gente. O es que lo estás espiando. Porque si lo estás espiando y tienes información de inteligencia... Lo menos que deberías hacer es salir a dar la información de inteligencia... En una cadena nacional. No sé. Digo yo. Como vaina mía. Vamos a ver. ¿Qué más dice? El deslegitimador. La institucionalidad y fundamentar la tesis de un Estado fallido. Con la estafa política para los electores de la oposición venezolana. Con el lanzamiento de falsos candidatos presidenciales. Falsos candidatos presidenciales. Falsos, no. Falsarios, amigos. Tienen que utilizar bien el lenguaje. Son falsarios. Y son prostigularios. Y ustedes son narcotraficantes. Ustedes son el cartel de los soles. Ustedes son criminales. Lo que pasa es que no quieren decir la cosa como son. Que se encuentran inhabilitados por los organismos competentes debido al incumplimiento de las leyes y reglamentos. Entonces, eso es un mensaje para ti, María Corina. Eso es un mensaje para ti. Este señor está diciendo que como tú estás inhabilitada, tú no te puedes postular a la presidencia porque cuando lo haces estás siendo golpista. Y estás alterando el orden público. Para que vengas tú entonces, ¿verdad? La Barbie turquesa, la Barbie milf, andar recorriendo el país, vamos hasta el final. Hasta el final es cuando te digan vete para tu casa que tú no puedes ser candidata y tú te irás para tu casa. Y todo ese poco de imbéciles que andan defendiéndote como si fuese su mamá, van a quedar secos. Secos van a quedar. Ah, vendiendo espejitos. Ah, no, pero es que van a salir con votos de esto. O sea, a esta lacra la van a sacar con votos. O sea, tú vas a ganar las elecciones o la va a ganar cualquiera de esos batracios. Y este señor se va ahí muy tranquilo para su casa y va a decir, ay, pues no, sí. Y va a decir, ah, sí. Para impactar negativamente en la estabilidad política y el ejercicio del derecho al voto. Imponiendo la normalización de la violencia para desestabilizar el país. Con el lanzamiento de campañas políticas financiadas con fondos desconocidos y de posible origen ilícito. Pero si son de origen desconocido y de origen ilícito, ¿por qué no los han metido presos? ¿Qué haces tú dando discurso? Batracio, pobre diablo. Este bicho, de paso mira este bicho, mira, ve, 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 ve. Ve lo completo, ve. Parece una tortuga ninja, pero con el caparazón para adelante. Es una cosa impresionante. Parecía Koopa. O sea, estos bichos quiénes son? Dando un discurso ahí politiquero. Si se supone que este es el evento máximo de la Guardia Nacional. ¿Por qué su aniversario? ¿Por qué su comandante, el comandante general de la Guardia Nacional, carga ese disfraz? Y no el uniforme de gala de la Guardia Nacional que es tan bonito que es, por cierto, vino tinto. Ah, bueno, porque ustedes odian institucionalidad. Ustedes no quieren hacer ridículo. Ah, y dando un discurso ahí politiquero. Porque tú eres un politiquero disfrazado de militar. Con el objeto de aumentar la violencia política y el compromiso con grupos estructurales de la delincuencia organizada. En lo económico. Con el robo de los activos financieros y la propiedad del Estado venezolano fuera de nuestra frontera. Afectando de manera directa al tesoro de la nación. Repitiendo el patrón delictivo aplicado contra Sigo y Monómero. Sigo. No, Sigo es una tienda que está en Margarita. Sigo. Hay un bodegón. Le vendían queso amarillo, queso blandé. Y whisky. De eso es lo que saben ustedes. Sigo. ¿De dónde lo sacan? Vale, coño. No nos decían ni hablar estos bichos, ¿eh? Y con la amplificación de las sanciones económicas y financieras para ejercer el comercio internacional del petróleo y de otros minerales. Mitigando la capacidad de respuesta del Ejecutivo Nacional para garantizar los derechos ciudadanos consagrados en la Carta Magna. En lo social, el fenómeno de la corrupción como resultado de una cultura capitalista fecundado en la compra y venta de conciencia. Afectando a la moral republicana y la honorabilidad de la gestión del gobierno. O sea, que la honorabilidad de gestión del gobierno depende de lo que uno diga de ustedes. Ustedes son honorables, pero no los vemos. Bueno, mojón con bigote respondió al discurso para felicitar al tipo. O sea, a un discurso inconstitucional según esa constitución de mierda de ellos. O sea, este discurso que acaba de este hombre es un discurso inconstitucional. Por ese discurso el señor debería estar preso si hubiese estado de derecho en Venezuela. Pero no. No solamente el señor no está preso, sino que el señor va a dar estos discursos cuantas veces le le gana. Y no solamente va a dar estos discursos cuantas veces le le dé la gana. Sino que este batracio, esta lacra, esta basura uniformada. Va a seguir allí haciendo de la suya. Pidiendo palo fresco a todo aquel que se preste para el crimen. Porque este señor es un criminal. Y por supuesto, mojón conmigo te lo va a felicitar. La Guardia Nacional Bolivariana tiene que estar en alerta. Siempre en alerta permanente. En vigilia. Para que nuestro pueblo pueda disfrutar de su derecho a la seguridad, a la paz, a la armonía, a la convivencia. He allí la gran misión que bien dibujaba en su extraordinario discurso el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, el mayor general, Elio Estrada. Cuando define con mucha claridad los vértices de la guía de planeamiento para que la Guardia Nacional Bolivariana cada vez sea más eficiente, más eficaz. Para que la Guardia Nacional Bolivariana cada vez se emplee con mayor capacidad para la defensa del orden interno, de la integridad territorial y para hacer valer la doctrina de la unión cívico-militar. El papel que juega la Guardia Nacional Bolivariana hoy, que juega la Guardia del Pueblo y que juega en las bricomiles, verdaderamente es estelar, es extraordinario. Como jefe de Estado, como comandante en jefe, como presidente de la República, pero sobre todo como hombre del pueblo, quiero agradecer de manera muy especial a la Guardia Nacional Bolivariana por todo lo que hace por nuestro pueblo. En las bricomiles, en las comunidades, con los consejos comunales, con las comunas. Gracias, mil gracias a la Guardia Nacional Bolivariana. No, lo que hacen en las alcabalas, pidiendo palos frescos, matraqueando a ciudadanos, que es la Guardia Nacional hoy sino una maquinaria para matraquear y perseguir gente. ¿Cuándo va la Guardia Nacional Bolivariana a perseguir a los pranes de las cárceles? A perseguir a los bichos estos apoderados de barrios enteros? Que si el tren del Tal, el tren de Mascual, el tren de no sé dónde. Para eso no sirve, no, que si no es para matraquear a ciudadanos. Ah, dándote discurso y vainas, estas estupideces, estas mariqueras, yo te digo sinceramente, chicos. Fíjate que en la carta cifrada de hoy lunes 7 de agosto del año 2023 hemos hablado de una cosa que anda por allí. Actividades que se están haciendo en Cogedes. ¿Quiénes son los pranes de Cogedes? ¿Qué hay ahí? Carta cifrada del lunes 7 de agosto. Ahí hemos hablado del asunto. La carta cifrada es un análisis exclusivo para suscriptores del Plan Full. De esto, de esto que manifesté en la carta cifrada del día de hoy, viene también contenido de mi segundo libro, La Mesa de Tres Patas. Carta cifrada del lunes 7 de agosto. Exclusivo para suscriptores del Plan Full. Es un análisis exclusivo para suscriptores del Plan Full. Te puedes suscribir a mi cuenta en Patreon, en el Plan Full, y podrás leer esta carta cifrada y todas las anteriores. Recuerda que se publica dos veces a la semana, lunes y viernes. Análisis exclusivo para suscriptores del Plan Full. Selva Montgomery. ¿Cómo se lo voy a hablar esta semana? Tengo revelaciones. Selva Montgomery me tiene pati tieso, pati difuso. Chacho, lo que significa una hipoteca en los Estados Unidos, lo que significa la casa de tus sueños. La casa de tus sueños en los Estados Unidos, la llave la tiene Selva Montgomery. Eso es todo lo que te tengo que decir. No te pongas a inventar, no te pongas a buscar Dios por los rincones. Si la casa que quieres está en tu mente, la llave está en el bolsillo de Selva Montgomery. Comunícate con Selva Montgomery en todo el territorio de los Estados Unidos, que la casa de tus sueños, la llave la tiene Selva. Y si se trata de España, debes entender que en España hay que estar con todas las de la ley. No tiene ningún sentido que tú establezcas tu proceso migratorio hacia España sin cumplir con las normas y sin estar al tanto de todo lo que son tus deberes, pero también de tus derechos. Para que tengas quien te represente, hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Tu proceso migratorio ordenado, tus procesos ante las distintas jurisdicciones en manos de los que saben. Hispanidad, abogados y asesores. La gente que te va a representar en España de forma correcta. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. No caigas en trampa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Siento que estoy cada día más cerca de Escocia, amigas y amigos. Creo que voy a ir muy pronto, pero tú también puedes ir, pero en tu idioma, a conocer todos los secretos que tiene la bella tierra escocesa. Las cosas bellas de Edimburgo, las cosas bellas de Balmoral, las maravillas del Lago Ness. Está o no está el monstruo en el Lago Ness. Todas esas cosas tienes que preguntárselas a la gente. Te hablemos de Escocia en castellano, que te va a organizar tu viaje en pareja, en grupo, en solitario, fin de año, fin de curso, Navidad, Año Nuevo, Primavera, Verano, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano, los secretos de Escocia, pero en tu idioma. Es mentira que todo esto estaba bonito hasta que llegó Maduro. Esto nació podrido. Carelis Bustos lo cuenta en su libro Venezuela, la herencia de un chofer a la venta a nivel mundial en Amazon. No te dejes engañar los argumentos sólidos para entender que esta desgracia empezó con Chávez y Maduro. Solo la continúa. Venezuela, la herencia de un chofer a la venta a nivel mundial en Amazon. Yo quisiera a veces entender por qué hay gente que es capaz de ser lo suficientemente maldita como para que nosotros no tengamos más remedio que dedicarles una ascensión completa que se llama el maldito metro. Yo he bautizado desde hace bastante tiempo al alcalde del municipio Baruta como el Monokini. ¿Y por qué lo he bautizado como el Monokini? Porque el Monokini no hablaba si no tenía al ventriloco, nuestro querido y siempre estimado Carlos Donoso, que en paz descanse. Saludos a sus hijos que andan siempre por ahí también creando a los asbestos. Se llamaba el grupo de rock de los hermanos Donoso. Por supuesto que comparar a este batracio sabanero con el Monokini. No me vayan a demandar a los hermanos Donoso, perdón. Yo lo que quiero decir es que Darwin González, alcalde falsario del municipio Baruta, en realidad no habla si no lo maneja su ventriloco. Y su ventriloco es David Uzcategui. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando David Uzcategui lo pone a hablar, el tipo sale y dice San Dese. Hay momentos en que Darwin González está manejado por completo por el señor Uzcategui. Y entonces él se porta modosito, tranquilito, afrancesado, educadito. Mira. Feliz fin de semana, Baruteño. Hoy es viernes 4 de agosto. Estamos recorriendo los mercados municipales. Estuvimos en las minas, Huaycay. Ahora estamos en el mercado de Piedra Azul. Escuchando sus sugerencias, dudas y también las quejas. Muy importante, recuerdenos, seguirnos por las redes sociales. Él pone esos videítos chéveres y bonitos en sus redes sociales. Todo edulcoradito, todo con colorizado, musicalizado, con subtítulos y tal. ¿Verdad? Para venderse como un tipo que está cerca de la gente. Porque él está hablando con la gente y recibo sus quejas y tal. Y además de eso, siempre cuando esté en multitudes, son multitudes controladas. Los videos que él pone en sus redes sociales son videos con multitudes controladas como este. Baruteño, y hoy sábado 5 de agosto, me encuentro hoy en la puerta. Vean con quién estamos. Estamos con la gente hoy en la puerta. Nos estamos organizando para las próximas elecciones. ¿Y saben qué sabe hacer mejor este equipo? Ganarlas. ¡Saludos! Ese es el Darwin González, que sale a la luz pública cuando tiene su propio teléfono grabándolo. Pero, ¿cuál es el Darwin González que aparece cuando lo está grabando otro? Cuando lo agarran de imprevisto. Cuando aparecen comunidades organizadas y no controladas por la politiquería a hacerle reclamos valederos, asociaciones de vecinos, vecinos indignados con su gestión. ¿Qué ocurre? Ocurren cosas como esta. Este no es un problema de los expertos. Yo creo en el gobierno abierto. Soy muy defensora del gobierno abierto, de la transparencia. Y por eso nosotros comunicamos. Y por eso hoy los vecinos se han movilizado en defensa de esto. Así que, disculpen si no comprende o no está de acuerdo con nuestros métodos. Pero no lo vamos a matar acá. ¡Bravo! No es un problema. sin graduado es es reventando el maldito metro darwin gonzález es capaz de decirle a una joven ciudadana de su municipio electora de su municipio que paga impuestos en su municipio y que paga el alto costo de la empresa fospuca en su municipio que su opinión vale de muy poco porque yo es una abogada recién graduada delante de sus vecinos que están haciendo un reclamo valedero dentro de las normas que ellos mismos dicen respetar y dentro de las normas que ellos mismos llaman a respetar el derecho a la libre protesta los señores están protestando eso es en la alameda y están protestando porque resulta ser que el alcalde Darwin González ha decidido construir cosas en distintos sitios del municipio sin contar con la debida autorización que le exige la ley de parte por parte de los vecinos los consejos comunales las asociaciones de vecinos etcétera etcétera y los vecinos salieron a protestar la deforestación de una zona en la alameda y cuál es la respuesta del señor ah no tú eres una abogada recién graduada es decir esta es la verdadera cara Darwin González el mismo Darwin González del cual se está esperando respuesta con respecto a los allanamientos que se hicieron en su municipio donde se llevaron presos a uno de sus colaboradores a varios en realidad todavía estamos esperando tu respuesta Darwin González todavía estamos esperando tu respuesta ¿dónde están todos los estúpidos que salían a decir que hay que salir a votar por Darwin González porque no nos podemos dejar quitar los espacios porque imagínate si no gana Darwin González entonces nos van a meter un chavista y ese chavista nos va a maltratar ahí tienen a su opositor maltratándolos y cayéndolos a patadas ¿cuándo van a entender que no importa quién gane que son falsarios y son prostigularios y juegan por el mismo equipo te va a maltratar el rojo te va a maltratar el amarillo te va a maltratar el tricolor eso es así eso es así ah y entonces ¿qué hacemos? ah vaina pues sigue pagando tu factura de papuca y muere con ello son falsarios y son prostigularios y nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio ¿cuántas cosas tienen que pasar para que los venezolanos entendamos que esos tipos vestidos de verde y de uniforme que dicen ser los garantes de la paz en realidad son los garantes de la opresión porque de eso es lo que se trata aquí no hay una guardia nacional forjado un ejército venezolano forjador de libertades como decía antes el lema aquí no hay una guardia nacional cuya divisa es el honor como se decía a otra hora aquí lo que hay es una pandilla de delincuentes apoderados de la nación apoderados de la estructura del estado para mantenerse secuestrada a la nación yo creo que eso está claro pero yo lo tengo claro yo me doy cuenta de eso o es que acaso todos esos discursos bonitos de la guardia nacional diciendo que que hay protegiendo al pueblo y tal pero pero cuando le quitan cuando cuando le matraquean a la gente en las estaciones de gasolina por echar gasolina por ejemplo cuando ni hablar de cuando cuando reprimen en la calle ni hablar de la matraca en las alcabalas ni hablar de la persecución a los transportistas en las alcabalas ni hablar de la persecución ni hablar de lo que hacen en las aduanas no chico ni hablar de lo que hacen en los pasos fronterizos ni hablar de lo que hacen en la en toda esta cosa con la vigilancia costera en alta mar no entonces la guardia nacional y entonces la gran pregunta aquí es porque le siguen diciendo a la gente que van a ir a un certamen electoral con papelillo con confeta y serpentina y van a ganar y no solamente van a ganar sino que los van a dejar que gane y no solamente lo van a dejar que gane sino que los van a dejar llegar a Miraflores y no solamente los van a dejar llegar a Miraflores sino que estos bichos van a dejar de decir independiente y patria socialista Chávez vive yo quiero saber yo quiero saber de verdad ustedes creen que toda esta pandilla de malandros uniformados van a dejar de ser malandros uniformados porque llegue un supuesto opositor a la presidencia estos son malandrotas que se mueran ¿cuál es el plan con eso? en caso de que tengan algún plan porque ya por ahí salió uno de estos falsarios no me acuerdo cuál fue creo que fue el bebé salcero de Carri falsario número uno falsario número veinte a decir que si él gana él deja él deja padrino de presidente el deja padrino de ministro de defensa que prácticamente ya lo de presidente entonces creo que hay aquí pero además de esto no es que solamente son unos delincuentes uniformados es que los tipos han decidido ahora crear unos esbirros por inteligencia artificial esbirros por inteligencia artificial en la guardia nacional ¿qué? de eso vamos a hablar en el próximo segmento de fuera de orden hoy lunes 7 de agosto del año 2023 te lo repite Nara Faría Chávez se murió y no vuelve no te deprimas sienta alegría escucha bien lo que te estoy diciendo te lo repite Nara Faría Chávez está en el infierno chávez no te deprimas 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 CC por Antarctica Films Argentina